Este es un 2013 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Un sistema de audio trasero. Una bolsa de aire lateral para el conductor. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.